La vida y la obra se ha llegado La vida y la obra se ha llegado No lo pongas desde frente a frente Cuando se basa en el estado de guerrero Palento absoluto, palento absoluto Y el camino y sus historias Jóvenes liberados por la experiencia de un gran músico La vida y la obra se ha llegado La vida y la obra se ha llegado De Tony y sus juniors ¿A dónde la van? A ta 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 La vida y la cita mía Siempre muy peligrosa Deja tu huella con grandes temas Que tú has convertido en éxitos En éxitos En éxitos En la vida y la obra y la obra En la vida y la obra Solo puedo mentir así De Tony y sus juniors Y el año de esta menina No llores más por él Porque si hubo falta Yo me vi De Tony y sus juniors Yo no soy 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 yo no Ahora, ahora, dedicamos con los integrantes de ese gran grupo, en la batería, Rey Ortiz, en el bajo, Juan Carlos Ortiz, en el teclado, Martín Ortiz, Saks Alto, Daniel Ortiz, en las congas, Antonio Ortiz, en la guitarra, Andi Pasión, Dino Sánchez, voz femenina, Lupita Ortiz Esparza, director y fundador del grupo, ex vocalista de los Donis, de Guerrero, con sus grandes éxitos que hicieron historia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 Recuerda que estamos en un día muy especial, celebrando el día del amor y la amistad. Y conríele a la vida, porque la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. ¡Y la pepa se va a cantar! ¡Qué bonito baila! ¡Saldote, pobre! Y yo les pregunto, ¿ya se cansaron? Creo que aquí nos va a amanecer, hermano Bueno, pues aprovechando, saludamos allá para la familia Noyola Solís y Manriquez de Ometepec, Guerrero Cerro Grande Saluditos, que se la estén pasando de lo mejor Creo que sí, por supuesto, felicidades a la señora Flora Valente Que está cumpliendo años, hombre ¡Saludita de la buena! Y que siga cumpliendo muchísimos años más Saludos para las hermanas Garibay Para Ana, Alicia Para Eva y para Santa Cruz Ahí está Para Mar y Prudente, saluditos Que se la esté pasando de lo mejor Claro que sí, por supuesto Para la gente de Atlixco Ahí está el saludo muy especial para todos ustedes ¡Vamos a bailar, hombre! Para nuestro amigo Temo Magachón Saludotes Ahí está, compadrito Por supuesto También para el amigo Contreras Bajista de la Luz Roja de San Marcos Con mucho cariño Y bueno, tenemos saludotes por acá de ese lado también Richie Con mucho cariño Y bueno, dedicamos Ahí está el temita Para el doctor Manuel Dimas Cristóbal Hasta Tierra Blanca Ahí está, por supuesto Con mucho cariño por él Claro que sí, complacemos Con este temita original Algo del Donisus Junior De la autoría Del hombre del bajo Juan Carlos Ortiz Y en la voz romántica Del hombre de los teclados Con mucho cariño El tema se llama No puedo No puedo olvidarte, amor Con mucho cariño para Rosy Mirba Para la prima de Huerta Mirba, baby Arruda, firma Arruda, se la parado No puedo ¡Suscríbete al canal! 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 Encuentra tu otro amor Encuentra tu otro amor Y bueno vamos a mandar un saludote para Fabián y Carmela Que se encuentran allá en California Y bueno mi gente bonita Un aplauso fuerte Para el señor Andrés Ortiz Un aplauso Recordándolo con mucho cariño Por ahí para el señor Andrés Ortiz Siempre Era un gusto Estar en los escenarios Para Nayel Mendoza de parte de Marcelino Ávila Y bueno, por ahí ocupamos a tres mujeres valientes Tres mujeres valientes Traemos regalitos esa noche Tres mujeres valientes que se sepan la canción de No Puedo Olvidarte A la una, a las dos y a las tres Subas el escenario, véngase rápido ¿Quién se la sabe? ¿Quién se sabe? La canción de No Puedo Olvidarte Con una frase que nos digan Se llevan una gorra Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Claro que sí Y como no también saludamos a todos nuestros seguidores De la página de Facebook del Donnie y Susi Una orquesta en la transmisión en vivo Y bueno, por ahí hombre, ya vienen las siguientes agrupaciones Están preparando Apache 16 Están preparando por ahí Son los que siguen ya Para darle continuidad a este grandioso evento Aquí en Casablanca, por supuesto El lugar de los mejores eventos Saludcito de la buena, pasen a la barra Recuerden que esta noche Todo con exceso y nada con medida Ahí viene la valiente Y esta noche, señoras y señores Ella canta ¡Así! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Así! ¡Aplausos! Y ya no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo A ver qué dice el público Otra oportunidad O otro participante A ver qué dice el público Otro Ay, le llego ya Juramos No puedo 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 El amor Se dejaba Se dejaba Con mucho sentimiento Con mucho sentimiento Se dejaba Con mucho sentimiento Se dejaba Con mucho sentimiento El amor Se dejaba Venga fuerte los aplausos Que bonito es lo bonito Y ok bueno por ahí Después del tema vamos a dar paso Para que se vayan preparando Y a la persona que baile mejor esa noche Se lleva la otra gorra así que Váyanse alisando mi gente bonita Para bailar, para gozar y para divertirnos Los invitamos a bailar Se llama el corrido del comandante Leo ¡Gracias! ¡Gracias! La canto corrido, me dejé de desculpar Los alzantos que cayeron, la pasada, los alzantos vales Ellos quisieron robarle, pero no, 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 no Comparando yo a la tarde, toda la gente corría Porque estábamos saltando, a planar Los alzantos, ellos pidieron decirle, a la policía, mentira Y el compagno del miedo, al momento le llegó Pero los alzantos, ellos estaban encerrados Pero le pido la llave, y el momento se metió Al empezar a cantar, necesito una coluna Y este color de compuesto, que el joven se pega ya Que empieza a jugar su vida, que tiene ya muy mediana Me gustan mucho las hembras, lo mismo que los caballos Y los colores del alzantos, y las apuestas contaron Pero lo que más me gusta, todas las peleas del baño Me gustan mucho las horas, que se fue la caída Me gustan mucho las hembras, que se fue la caída Y el mandito que no importa, la tarde sigue feliz Alguien caminó en un gorra, que hay que saberla venir ¡Vamos a cantar un querido! ¡Vamos a cantar un querido! ¡Vamos a cantar un querido! Desde que lo he traído yo, en mis hijos más guerreros, esto fue lo que pasó Y salía con ti, se achaca, su valor valiente todo Y salía con ti, se achaca, su valor valiente todo En los hijos más guerreros, celebramos el pueblo Toda la gente es tu gente, porque íbamos a bailar Porque tocábamos dos, en generación formal Porque tocábamos dos, en generación formal La gente es tu gente, pero no es tu gente, pero no es tu gente Para el jugador Martínez de Tierra Banda El Jhonny, y su Jhonny Por el Jhonny, por el Jhonny Por el Jhonny, por el Jhonny Por el Jhonny, por el Jhonny Por el Jhonny Y salía con ti, se achaca, su valor valiente todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!